La actriz Irma Mauri más conocida por interpretar el personaje de Doña Nelly en la serie Al Fondo Hay Sitio llegó de sorpresa a los estudios de América Televisión para visitar a sus ex compañeros. Magdiela Ugaz se mostró emocionada de reencontrarse con la actriz y le dio un fuerte abrazo. Luego el actor Gustavo Bueno, el popular Don Gilberto se acercó a saludar sin embargo no mostró mucha emoción. Recordemos que en varias ocasiones el actor Gustavo Bueno se mostraba incómodo ante las preguntas sobre el regreso de la actriz Irma Mauri. Si viene será bienvenida como siempre. Estar con otro personaje de repente perdería la origen. No lo sé porque no lo he pensado, no tengo opinión. Al parecer no habría tenido ninguna amistad. Los fans de la serie se mostraron emocionados por este reencuentro con todo el elenco. Que podría abrir un espacio a un regreso de Doña Nelly, sin embargo sería difícil de volverse realidad ya que Irma Mauri confirmó que no revivirá a Doña Nelly. Recientemente Irma Mauri debutó en el circo de la chola chabuca y de esta manera regresó a la actuación oficialmente. Tenemos más información para ti, suscríbete, dale like y se parte de... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!